Bueno, y ahora que ya hemos visto en el vídeo anterior las parejas de la línea de trabajo del amarillo mosaico y el marfil que hemos seleccionado para este año, ahora lo que vamos a ver son parejas un poquito más experimentales y lo digo un poco de forma más relajada porque yo por ejemplo soy de los criadores partidarios de que es muy bonito elegir una raza, elegir una especie, una gama de trabajo y continuar ese trabajo durante muchos años. Yo por ejemplo con los amarillos mosaicos llevo desde el año 2006 trabajando con ellos y de algunos de los pájaros que habéis visto en el vídeo anterior, pues de algunos de los pájaros conozco el antecesor originario de la primera pareja de tubos de amarillos mosaicos, de otros han ido viniendo lógicamente de otras líneas y es muy bonito continuar un proyecto de ir mejorando poco a poco una gama o una raza. Entonces con ese tipo de parejas te lo tomas un poquito más en serio en el sentido de que lo que buscas es cada año ir mejorando, ir puliendo los defectos y has perdido en una cosa, has mejorado en otra y obteniendo cada vez más categoría con esos pájaros y en cambio con por ejemplo estos pájaros que estáis viendo que son rizados del sur que compramos o esta otra pareja que también os la voy a enseñar que son de canarios glóster, los rizados de ahí, pues buscas un poquito más ya disfrutar con el hobby, o sea no tanto ir mejorando una raza sino buscas experimentar, buscas aprender de otras características. En este caso por ejemplo sí que me gustaría obtener lógicamente descendencia de los rizados del sur y también de los glósteres, pero lo tienes un poquito más como para experimentar, como para entretenerte, como para dar un aliciente más a la cría de este año en concreto. Entonces pues bueno yo lo que suelo hacer siempre para eso, para matar el gusanillo, ser fiel a la raza o a la gama que estoy trabajando, en este caso son los amarillos mosaicos y continúo digamos el trabajo, y para intentar buscar otro aliciente a la ornitología, intentar entretenerme un poquito más, pues en este caso experimentar con por ejemplo los canarios rizados, que yo nunca he trabajado canarios rizados en el aviario, me ha gustado mucho ver en los concursos, he aprendido mucho al visitar aviarios y viendo pájaros de estos en los concursos, pero lógicamente uno no tiene el mismo aprendizaje que cuando los cría, y entonces pues bueno este año ha tocado a los rizados del sur, que lo habéis visto en algún otro vídeo, esta línea rizado del sur procede, bueno directamente procede de un criador de mi sociedad, que los compró sin tener tampoco mucha idea de pájaros, simplemente con la idea de que eran pájaros de calidad, y por intentar trabajar una gama diferente a la que se solía ver en los concursos de la zona, ya se ha aburrido de ellos o digamos no ha querido continuar el trabajo, y entonces pues bueno me ha parecido interesante continuar digamos con esa línea de pájaros, que la verdad insisto que no entiendo mucho de los canarios rizados, pero bueno en este caso conociendo un poco la idea del estándar, sí que me parecían canarios interesantes para aprender un poco de ellos y trabajar con ellos. Cosas que me han llamado por ejemplo en el tiempo, estos pájaros rizados del sur llevan aquí desde el mes de noviembre, a primeros de noviembre me lo traje de su aviario, estuvieron de cuarentena prácticamente dos meses, apartados del resto de pájaros del aviario, ahora sí que están dentro del propio aviario, y yo una de las cosas que más me ha llamado la atención sobre todo lo que cambian este tipo de pájaros, que son pájaros diferentes a los canarios de color, en este caso la posición del pájaro marca mucho, veis que cuando me acerco, cuando me alejo, el canario varía la posición, no siempre adquiere una posición de trabajo, pero cuando adquieren la posición de trabajo, que se ve que forman esa L digamos invertida, son pájaros muy espectaculares, y luego lo que cambia este pájaro, según como esté, veis como ese pájaro ha tomado un poco más la posición, que es un pájaro con defectos, veis que tiene el cuello muy corto, el pájaro que ha quedado atrás, que es la hembra, tiene digamos el cuello un poquito más interesante del macho, pero veis como toma la posición de bien, bueno pues esa característica es una de las características más llamadas de este pájaro, que no es como el canario de color, que tiene una posición de 45 grados en el posadero, y más o menos no varía tanto, pero en este caso cambia mucho la belleza del pájaro, si toma o no toma la posición de trabajo, y luego también, que le pasa mucho a este tipo de canarios rizados, es según la temperatura, según como estén, lo que cambia la pluma, es decir, tú coges estos pájaros ahora mismo, y no te dan ninguna sensación de pomposidad, sin embargo los pones en la jaula, el pájaro se coloca, tiene una temperatura óptima y le puedes ver perfectamente las plumas del pecho y las plumas de la espalda, y la verdad es que el pájaro cambia, o sea, de verlo en unas condiciones a verlo en otras cambia muchísimo, y por ejemplo he preferido ponerlo en estas jaulas que están un poquito más altas en vez de utilizar en estas, porque precisamente al ver estos canarios desde abajo, es como se suelen enjuiciar, con una cierta altura, pues el pájaro permite posicionarse mejor y la verdad resulta más llamativo, resulta más esbelto. Primera experiencia con los rizados del sur, me han comentado, y por los criaderos que he podido visitar, son pájaros que crían bastante bien, que no suelen ser muy problemáticos a la hora de criar, y para intentar un poco aprender de ello y sobre todo aprender de la descendencia que vayamos sacado. Si criaran bien, pues bueno, los intentaremos a lo mejor emparejar otro año, o quizá continuaremos el próximo año con otra gama diferente, bueno, ya me lo pensaré. Bueno, y terminamos como veis con los canarios bloster. Normalmente estas parejas que he dicho experimentales, pues suelo coger normalmente dos parejas como muchos para experimentar a lo largo del año. Este año decidí criar colorizado del sur, el año anterior por ejemplo trabajé con los diamantes mandarines, que con los diamantes mandarines llevo trabajando dos años, el anterior y el otro, porque, bueno, preferí con todo el tema de la pandemia y demás, criarlos un poquito más tiempo para entender un poquito más acerca de sus mutaciones y sus genéticas, y entonces este año tocaba, digamos, seguir con los canarios blisteros del sur. Pero esta pareja de bloster vino un poco por sorpresa. Si os acordáis hicimos un vídeo hablando de que, bueno, un compañero que dejaba de criarlos y demás, pues me había decidido regalar algunos pájaros para jubilarlos en el aviario. En concreto, me trajo algunos ejemplares de blancos recesivos que están en el voladero de jubilación y me trajo también de ejemplares gloster. Uno de ellos era un gloster bastante viejo, que ya en el vídeo muchos de vosotros pudiste comprobar que era un pájaro que se encontraba más debilitado que el resto. No sé si era del año 2015, pero estos pájaros, por ejemplo, son del año 2020, el otro era bastante más mayor. Ese gloster, que era un gloster, me parece que era pío gris y blanco, pues a mediados del periodo de cuarentena se encontró un poquito más debilitado. Lo apartamos, lo intentamos recuperar, pero finalmente acabó falleciendo. Con lo cual, gloster únicamente quedaron estos dos ejemplares que estáis viendo. Que como veis, uno es consor, que es el primer pájaro que estáis viendo en el palo, y luego el otro es un moña. No tiene una moña de excesiva calidad, porque cualquiera que esté viendo este vídeo que haya trabajado el canario o gloster, podrá comprobar que no son gloster feos, pero tampoco ninguno de ellos son para tirar cohetes, pero podéis ver que la moña del pájaro resulta muy fea. En este caso la hemos recortado. Estos pájaros fueron al voladero antes de volver al criadero ahora para criar, y en el voladero sí que me gustan pájaros que entran con pájaros con mucha corona y demás. Además, sí que me gusta recortarle las plumas para que se puedan mover con más facilidad, puedan encontrar mejor la comida, y un poco que se encuentre más cómodo. Entonces le recortamos las plumas de la parte de adelante, y por eso el moña se lee como una moña tan defectuosa. Pero bueno, la moña, ya digo que este pájaro no es muy llamativa, pero es bastante más bonita que la que estáis viendo ahora. Y en concreto esta pareja gloster, pues no la íbamos a poner en el criar, pero finalmente vamos a intentar trabajar con ella, por lo únicamente con esta pareja gloster, un poco como homenaje al anterior criador que ya ha dejado de trabajar estos pájaros. Ya digo que no son unos glosters, digamos, para tirar cohetes o que resulten muy espectaculares, pero sí que es cierto que, bueno, pues viene bien también trabajar y experimentar un poco con ello. Siempre me ha llamado la atención el canario gloster. El canario gloster es uno de los canarios de postura, de forma más criados del mundo, de los que más seguidores tienen sin duda y es de los más típicos de los concursos. Se ha alcanzado, en España por ejemplo, se ha alcanzado un nivel con los canarios gloster que es absolutamente espectacular. Y es una variedad que siempre me ha llamado la atención por la polémica que ha surgido de hace muchísimos años, entre por un lado la búsqueda de un canario miniatura, que siempre se ha atendido a buscar un canario cuanto más pequeñito mejor, que fuera más gracioso, con a la par una búsqueda de redondez, tanto en el cuerpo como la cabeza. Y esos dos objetivos que se hicieron, pues ha provocado también la utopía de que muchos criadores no han podido conseguir sus objetivos. Por ejemplo, este criador, que era el anterior criador que tenía estos pájaros. Porque tenemos que entender, y lógicamente los criadores que lo trabajan en el gloster de forma profesional, lo entienden bien, que obsesionarnos con una única característica, por ejemplo, obsesionarnos con la miniatura del pájaro, también puede provocar que perdamos el interés por las... o perdamos características tan importantes en el gloster, precisamente como son la redondez y como son la forma de la cabeza. Por eso, en otros sitios, por ejemplo, fueron un poquito más pragmáticos y buscaron un gloster que mantuviera la redondez, aunque no fuera tan pequeñito. Y en este caso, por ejemplo, este gloster que estáis viendo, pues bueno, tiene unas características un poquito intermedias que nos dan a entender eso. El gloster también es un pájaro que... Claro, seguramente viendo esto a los criadores novatos, bueno, el hecho de que un pájaro, por ejemplo, que tenga 13 centímetros pase a tener 12, ese 1 centímetro de diferencia piensan que es relativamente fácil. Pero bajar la talla de un pájaro, aunque sea 1 centímetro, resulta casi casi una tarea imposible en muchos de la raza. Con lo cual, en el gloster, pues los criadores más pragmáticos se han ido dando cuenta que, por supuesto, hay un objetivo de bajar la talla de los pájaros, pero siempre y cuando intentemos mantener las características de forma, las características de redondez, la característica de la corona, que para mí es una de las coronas más bonitas que hay entre los canarios, que tengan esos pájaros. Con lo cual, sí que es cierto que siempre he estado muy atento a esas polémicas que ha habido entre los criadores. Llevamos muchos años con ese debate de talla y el debate de la forma. Y bueno, pues este año vamos a intentar aprender un poquito más de los gloster experimentando con esta pareja, que como digo, no es una pareja que tenga unas características de pelas tangulares, es una pareja bastante mediocre, pero a mí siempre el canario gloster me ha llamado la atención, esa forma que tiene el pájaro, el hace las plumas, esa sedosidad, lo tranquilos que son, que veis que estamos perfectamente aquí con el móvil apoyado a la jaula, y veis que los pájaros prácticamente ni se mueven, están muy tranquilos. Entonces siempre ha sido una gama que me ha llamado la atención y bueno, pues este año un poco con excepción por hacerle el homenaje a este compañero, pues vamos a trabajar de forma experimental tanto las dos parejas que habéis visto del Rizado del Sur como esta pareja también de gloster.